Dos funcionarios de Corpo Cesar fueron retenidos por un grupo al margen de la ley mientras adelantaban labores en zona rural de Pailitas. Jorge Luis Fernández Ospino, director general de Corpo Cesar. Queremos informarle a toda la comunidad cesarense que en el día de ayer, 25 de agosto de 2022, se presentó una retención de unos funcionarios de la corporación. Se encontraban realizando una actividad de la coordinación de educación ambiental en zona rural del municipio de Pailitas y fueron interceptados por cinco hombres los que subieron al vehículo y los retuvieron y los condujeron hasta una zona rural que se cree que es del norte de Santander. Allá los liberaron y pudieron caminar hasta la carretera nacional llegando alrededor de las 7 de la noche donde se comunicaron con nosotros y nos informaron de este percance. Fue hurtada la camioneta en que se desplazaban, fue hurtada sus pertenencias, gracias a Dios respetaron su vida, su integridad y se encuentran ya en sus casas en el municipio de Valledupar. Desde nuestra corporación rechazamos estos actos, pedimos que respeten la vida e integridad de nuestros funcionarios, servidores públicos, que lo que perseguimos es salvaguardar nuestros recursos naturales, el medio ambiente en nuestro territorio, permitan que nosotros continuemos realizando nuestra labor ambiental en todo el departamento del Cesar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.